El doctor Cristian Gómez Castillo es el secretario de Gobierno Municipal de Sandoná. Recientemente estuvo participando en un evento internacional en La Habana, la capital de la República de Cuba. Bienvenido, doctor Cristian. Coméntenos sobre la participación en este evento. Ingeniero, un cordial saludo. Sí, efectivamente, pues gracias a Dios tuve la fortuna de poder participar en el evento Resonancias 2022, que es uno de los eventos más importantes en temas de literatura, de historia, de arte y de acontecimientos importantes de toda Hispanoamérica. Entonces, obviamente, pues uno de los acontecimientos más importantes en Colombia es el proceso de paz que justamente se llevó a cabo en La Habana y es un trabajo que se ha venido realizando, pues lo he venido realizando ya durante varios años y pues en los cuales he tenido la posibilidad de participar ya en varios eventos así como este y pues muy contento de poder aportar un granito de arena en todo lo que tiene que ver con la implementación y el seguimiento que se le hace al proceso de paz. La invitación se la hicieron de parte de una entidad pública o de parte de una organización social o de pronto de alguna agencia de cooperación internacional. Correcto. Lo que pasa es que en el año 2019 tuve la oportunidad de trabajar para un consorcio de organizaciones no gubernamentales que se llama el Consorcio MAPA, organizado por Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad, Plan Internacional por la Niñez y Acción contra el Hambre. Allí empezó todo el proceso de implementación del proceso de paz. Tuve la posibilidad de ser el coordinador jurídico, de estar en la implementación en la parte pacífica de aquí de Nariño del acuerdo de paz trabajando con líderes sociales y pues justamente esa coordinación jurídica me dio la posibilidad de hacer parte del grupo de estudios socio-jurídicos también de la organización no gubernamental y pues justamente desde allí ya pues viene en este trabajo que ha sido continuo durante todos estos años pues se presentan estas oportunidades maravillosas de poder trabajar para nuestra nación. ¿Cómo miran los participantes en este evento la legada del presidente Gustavo Petro a la presidencia de la República y nuevamente el impulso que le está dando al proceso de paz? Bueno, realmente la visión es esperanzadora, más teniendo en cuenta pues que la República de Cuba es una república socialista obviamente muy afín de pronto con los pensamientos y con la filosofía del presidente actual de nuestra república pues igual es muy esperanzador saber que la intención del nuevo presidente es justamente llevar a cabo los diálogos de paz con el ELN también firmar un acuerdo con esta organización armada y obviamente cumplir a cabalidad con la implementación del acuerdo del 2016 entonces todo esto pues es algo que se mira con esperanza, que se mira con muy buenos ojos y pues a lo cual se espera que con la implementación de las nuevas políticas públicas y de los diferentes dinamientos de parte de presidencia de la República se pueda efectivamente pues lograr una paz estable y duradera que es lo que han promulgado siempre los acuerdos de paz. ¿Hay algunas tareas específicas luego de la participación de este evento en La Habana Cuba aquí en el departamento de Nariño? Pues sí, por mi parte realmente ha sido el tema de visibilizar también Nariño no solamente la zona pacífica, ¿por qué? porque nos damos cuenta desde el estudio que hemos hecho que para el tema del acuerdo de paz básicamente los municipios que se han priorizado son los municipios PDET aquí en Nariño todos los municipios de la costa pacífica nariñense y eso ha hecho que sean invisibles los municipios del centro de aquí de nuestro departamento como es el caso de todos los que estamos en la circunvalar Algaleras entonces realmente la visión que se ha ido a dar a La Habana, Cuba, la Casa de las Américas es que no solamente Nariño es Tumaco y la costa pacífica sino que Nariño también comprende muchos otros municipios muchos otros municipios que de pronto no han sufrido el rigor de la guerra de la forma en cómo se ha sufrido en la costa pacífica pero que efectivamente son municipios que de una u otra forma han tenido también algún tipo de alteración que han tenido también que llevar a cabo sus propios procesos internos sea de recibir víctimas, de ser municipios receptores y entonces todo eso pues hace parte de este proceso y de visibilizar nuestros municipios que tienen muchas cosas para aportar como es el caso del turismo, como es el caso de la gastronomía como es el caso de toda la historia que tenemos para aportar desde acá y entonces todo eso hace que se mire con buenos ojos a nuestros municipios del centro específicamente los que están cerca a la capital para que sean también unos lugares en los que se pueda resaltar y se puedan hacer cosas respecto a la implementación de estos acuerdos Las ONGs que estuvieron participando no sé si de pronto estarían agencias de cooperación internacional ¿asumieron algunos compromisos con ese propósito que usted acaba de mencionar? Sí, el compromiso realmente de las organizaciones no gubernamentales ha sido estar haciendo seguimiento constante continuo y obviamente de estar aportando en lo que más se pueda siempre desde el anterior periodo de la gobernación de Nariño se creó un espacio importante que se denominó Voces de Nariño en ese encuentro denominado Voces de Nariño justamente se crearon todos los compromisos de las organizaciones no gubernamentales y en ellas las organizaciones no gubernamentales se comprometieron no solamente a hacer el seguimiento sino también a hacer un aporte importante en todo lo que tiene que ver con llevar agua potable a las poblaciones más alejadas en tratar de proteger y preservar a los líderes sociales que estaban siendo amenazados y a todas aquellas personas que de una u otra forma se miraban dentro de este proceso y que posiblemente podrían tener algún inconveniente en la implementación del mismo Ahora que toca el tema del agua ¿se abordó en alguna de las charlas el tema del medio ambiente que hay alertas a nivel mundial por los efectos nocivos del cambio climático del calentamiento global? Sí, correcto lo que pasa es que es una visión ya un poco más mucho más amplia de lo que tiene que ver con todos los aspectos importantes de Hispanoamérica y obviamente en este evento denominado Resonancias 2022 no solamente se habla desde la parte de conocimiento intelectual sino también desde la literatura es un lugar por ejemplo la Casa de las Américas fue un lugar frecuentemente visitado por Gabriel García Márquez y esto hace que desde todos los aspectos del arte desde todos los aspectos literarios de conocimientos históricos políticos se busque siempre hacer aportes a las cosas importantes obviamente el tema del agua el tema del impacto ambiental es algo supremamente importante que está en la agenda de todas las entidades públicas y privadas hoy en día y justamente este tema pues ha sido algo que se está abordando más que todo en resonancias que va hasta ahorita hasta que termine el mes de septiembre que se está mirando desde la parte visual es algo que se está haciendo aportes desde la parte visual y que obviamente pues se busca que tenga impacto a nivel de todos los países que están haciendo parte de este pues bonito evento que se está realizando en la Casa de las Américas Bueno, hablando de agenda ¿quedó alguna agenda para todos los participantes? o sea, si de pronto se involucra también a los gobiernos valga decir nacionales regionales o locales Sí total se han creado compromisos como bien le decía y obviamente pues la idea de esto aquí en lo que hemos tratado de comprometer es a los gobiernos nacionales ¿por qué? porque es un encuentro de países entonces aquí pues la implementación el reto que tiene Colombia es la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y obviamente sacar adelante el nuevo Acuerdo de Paz con el ELN entonces ese ha sido el reto grande eso es a lo que se le está apostando ahorita en Colombia y es pues el aspecto más importante que estamos manejando hoy en día Doctor Cristian pues le agradecemos por entregarnos esta información fundamental que tiene que ver con políticas públicas a nivel internacional en toda Hispanoamérica y pues concretamente aquí en nuestro país en nuestra querida República de Colombia Claro que sí Ingeniero a usted agradecerle pues por por la entrevista por estar pendiente de estos eventos que a veces no son tan tan visibles por la comunidad en general pero que realmente tienen un impacto bastante positivo cuando se trata ya de ejecutar cada uno de los proyectos y de las cosas que se plantean directamente desde el Gobierno Nacional en general de las con Platz en la U.S. Gracias por ver el video.